La convocatoria de ayuda a las comunidades con calderas de gas comunitarias ha tenido muy buena acogida en la ciudad, al punto que hemos recibido más solicitudes de las previstas inicialmente y esto va a hacer que incrementemos el presupuesto inicial de un millón de euros a la cantidad necesaria para dar respuesta a todas las familias solicitantes. Soy consciente de que esta ayuda palía en una cierta medida el incremento del precio de la energía y en este caso del coste del gas y que la solución pasa por otro lado, pasa por un cambio normativa y es precisamente lo que hemos propuesto en Madrid para que el gobierno pueda cambiar la normativa de tal manera que estas comunidades de vecinos con calderas comunitarias de gas puedan acogerse al mercado regulado y así ajustar muchísimo en la factura del gas. Verás, bueno, dirú laguntza hoy invitartes, gure gertutasuna, era cuchina y diego, gastizko familiae, jaquinda hau ez dela beinbetiko irtenbide bat, eta irtenbide hori etorri behar dela Araboaren aldaketa batetik. Eta hori dain zuzen ere proposatu duguna Madrilen Araboa aldatzeko eta datorren egon, arazo hau ez izateko.